Ah, ya, ya estaba presionándole aquí a la cámara Que fácil es lo que tenga que pasar Ya hemos tomado esta ruta alterna ¿Cómo le ponemos a nuestro canal? El tour en cuatro ruedas por todo el mundo El mundo en moto, ¿cómo que le llamo? Bueno, eh Nos hemos salido de un berenjenal Para esta calzada Nos encontramos en las faldas, bajando las faldas del Coloso de Oriente El volcán Chaparras Pique Me han contado que por esta zona Venden muchos productos, muchas frutas de la zona Vamos a ver si podemos llevar algunas provisiones ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? Todo lo que hemos comprado a lo largo de este camino Lo hemos degustado Cosas típicas de este país Enredos Enchiladas ¿Qué más? No me comí el curtido No me comí el curtido Y pregunté si era de hoy el curtido Y me dijeron que sí Así que lo llevo para la cena Yo lo boté Lo botó Y entonces para qué se lo pedí A la vendedora Hay otra sucursal De este viste En todo el país Hola, buenas Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo tiene los zúnganos? Zapote Zapote A ver acá He traído las luces Interventes Cerca acá A ver acá Hemos venido a lo largo de la carretera Volando lejos A las ventas Así de frutas Y hemos visto que no Que no había Vamos a comenzar a comprar Este ¿Cómo le llaman en este país? Es el plátano macho ¿Cómo le llaman aquí? Buenas, buenas ¿De guineo o qué? ¿De guineo? Ay, como no quiero guineo ¿Cuánto me va a dar por el dólar? ¿Cuánto guineo me va a dar por el dólar? Vamos a ver No, no, no Solo los guineos los estoy tomando ¿Cuánto guineo va? 12 por el dólar 12 por el dólar Dime que están caras ¿Me ponen 15? ¿Un dólar o qué? Sí, un dólar Es que le voy a comprar varias cosas De eso se trata La dinámica del video Ahí me lo está contando Me pone 9 Quiero ver Y a como me dijeron El 25 El 25 ¿Cómo la da usted? ¿Cuánto me puso? 12 12 Vamos a ver un dólar Este ¿Cómo tiene los mamones? No, no hay dólares ¿Ah? De verdad Usted me está vendiendo a precio de extranjero Un dólar Deme Deme la pailita en dólar Estos mamones Es una fruta No sé Creo que Ha de haber en otros países La que tenga más Ahí me cayeron dos Ya han venido clientas Así Locas Locas Y locas Pero ahí me tiene ¡Ah! Llevamos Dos dólares Uno de guineo Y uno de este Dos dólares Los mamones Son dos dólares Tres dólares ¿Ah? O sea Va, prosigamos Ah, otra cosa Este Los mamones Los venden así Y Les voy a contar Yo me estoy grabando Miren Yo me estoy grabando No creas Pero para que se ría De este chiste Fíjense que Nosotros Cuando las niñas Estaban pequeñitas Una ancianita Siempre pasaba vendiendo Mamones Permiso Así La bolsa Dos con las palestras Entonces Y la ancianita Muy desgraciada La anciana Resulta Que Nos vemos Que cuando Ya le pedimos Cinco bolsitas Y solo andaba cuatro Y andaban los demás Así en cáscara Y entonces Este Y le digo yo Ah, pero queremos Cinco Porque somos cinco Ah, no se preocupe Usted me dijo Este es mi cliente Y viene Mire Espérame Ya va a estar Me dijo Y comienza Ahí los abre No No Esta señora No me quiere participar En el video Vale Vamos a ver Los zapotes Vamos con los zapotes Ah, y aquí tiene la muestra Los zapotes son dos dólares Dos dólares Y aquí está pasando la cosecha Porque lo otro que podemos hacer Vamos a ver Y más adelante Encuentro más barato Los zapotes Vamos a poner pausa aquí Vamos a ver Si encuentro Y los frijoles ¿Cómo los tiene? Mangos Los mangos ¿Cómo están, amiga? Este es un dólar Un dólar de mango Un dólar de mango Quiero ver ¿Qué es más? Deme el dólar más grande De mango Uno aquí Este Los propietarios Le dan aquí Uno es coja ¿Cuál traerá más? Todos tienen las mismas cantidades Vale un dólar Pero ¿Cuál agarro? Este O este Este mejor Ahí vamos a ver ¿Cuántos consigo? Dos Cuatro ¿Qué marca son estos mangos? Seis Ocho Nueve Va ¿Cuánto le debemos, amiga? Haciendo las cuentas Y Pero sí Pero sí Quiero de esto Pero voy a ver Si los haya más baratos Más adelante Bueno Sí Ya está Aumentando el costo Es que Fíjate que En época Cuando está en abundancia Es que ¿Cómo se llama? Las frutas Hay algunas Que están en abundancia Y otras que no Entonces Las que hay en abundancia Por supuesto Están más baratas Desde este ángulo Logras una Vista panorámica Del volcán Chapa Rastique Ay Mira Y las personas No me da nada ¿Cómo no? Ay ¿Qué tal? Me da Hay nubes Por ahí Uy Aquí no tienes que Pero mira Las personas Se paran A hacerse una buena Fotografía De fondo del volcán De fondo del volcán La verdad Sí hemos visto Dos que tres Ventas De frutas Pero no Están curtidas Aquí creo que sí Creo que sí Creo que sí Que estamos viendo en pantalla ¿Cómo se llama esta fruta En El Salvador? Este es el Zapote Amigo ¿De dónde viene Este Zapote? O sea Aquí en esta zona Es creado Este Zapote De lo más alto Del volcán Chaparrastique Ahí están los De aquel lado O sea que Han recorrido Como cuántos Como cuántos kilómetros Han recorrido Para llegar hasta aquí A este punto de venta Han recorrido Como unos Quizás Como unos 15 o 20 kilómetros 15 o 20 kilómetros Bueno Entonces ¿Qué vale así La bolsita? Está Aquí El 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 Guacal Dos dólares Voy a llevar Zapotes 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 Un Guacalito Me puede cambiar Este ¿Cree que? Sí Ajá Y me va a dar otro De vendaje Sí Qué bueno Además Sí Estamos contentos Felices Caña rica Está ¿De cuál es? Sí Cañita Yo me he hecho Un trago De ese Pero ya no hay Va De veras ¿Me dan ese trago? Sí 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 Aquí ¿Quién dijo miedo? No De veras ¿Y qué tiene de boca Amigazo? Sabes Ah Ay Qué bueno Es coctel Y ustedes Díganme Mire ¿Y esto Cómo me lo va a dar? Dos dólares Para la pailadita Dos dólares Espérame ¿Qué más me dijeron? ¿Y los aguacates? Aguacates Dos dólares También Ah pues me va a dar Dos dólares De aguacates Y más me Y vale dos dólares También Se lo voy a llevar Este Zapote Y aguacate Y ya le voy a Y lo demás No Porque no me alcanza El presupuesto Vamos a ver ¿Ahí mismo no nos ha hecho? Sí Ahí mismo Espérame Que no me dejarán Esta mujer ¿Cuántos trae? Tiene seis 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 Ya se ha perdido la cuenta No Cinco mire seis Seis Muchas gracias Esto es del trago Si una persona De verdad Se tome este trago Es porque es macho Vamos a ver Esto es serio Señores Ustedes creen que No verdad Creen que sí Ustedes que dicen Que sí Por nuestro auditorio En público Aquí Y por los Telespectadores Que nos ven A través del canal De YouTube A sus A que Que Este Gran malo Aquí no Caña rica No me preste Le dejo Hago un dos Dejalo caer todo Se vale Gracias Gracias Hermano es el que te da un trago Que te invita Miren acá A ver que rico está esto Que bueno Wow Miren Amigos Aquí está la bola Y ahí lo vamos a echar Que bueno Este es mameiva Wow Miren Ya ve Mientras uno No se echa el trago Con los amigos No es amigo uno Hasta cuando ya Me dijeron que En total Vamos a pagar Cuatro dólares Eso A ver Pueden ustedes Cuando vengan Del lado de San Miguel Comprarle a estas personas Aquí está Aquí eh Va Muy amables Gracias Muchas gracias Ahí vuelvo por otro trago Digo por más Muy amables Y con esto nos despedimos Muchas gracias Hasta la próxima Adiós Gracias.